Este es el canal de El sábado 31 de agosto pasará la historia del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Aquí en nuestra sede de la calle Víctor Hugo se van a realizar 6 combates con más de 800 personas dentro del gimnasio. Lo vamos a vivir a través de infocamioneros.com.ar y de atléticocamioneros.com.ar. Bueno, sin descanso, Emilio Puebla, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Daniel? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, se viajó de Salta para acá y hoy otro show espectacular. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de realmente las cosas como se están dando, ¿no? Como vos bien decís, venimos de una jornada de fútbol. Emilio, ¿qué sensación tenés de ver el crecimiento del club, de ver una velada en nuestro gimnasio? ¿Qué es lo que sentís? No, la verdad que estamos contentos, orgullosos y ya te digo, esto para nosotros es el puntapié de muchas veladas que si Dios quiere se van a dar y ya te digo, para nosotros estamos muy contentos. Esto es todos los días, es todo lo que laburamos en la semana donde tanto Pablo, Hugo, toda la comisión directiva está constantemente trabajando, trabajando en el fútbol, en el fútbol para chicos, en boxeo, en atletismo, o sea, en toda la disciplina que realmente le estamos dando la importancia que debe tener cada una y ya te digo, esto hoy para nosotros también es parte de un sueño cumplido, ¿no? Que en nuestra casa cumplamos una velada boxística y con nuestros boxeadores. Bueno, estamos con el presidente de la institución y la seguimos. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad, vivimos una jornada bárbara, no solamente por el resultado que hemos tenido en Salta, había jugado un partido amistoso y hoy una jornada espectacular, ¿no? El primer festival de boxeo en nuestra sede propia, acá en la calle Vitor Hugo, 2542, todos en Villa de Boto y fíjate vos lo que es, ¿no? Parece el UNAPAR. ¿Nivel internacional? Sí, sí, la verdad que sí, una organización bárbara. Saludo a los muchachos que realizaron, a Pablito, a Hugo, bueno, a todos los compañeros que están trabajando, delegados, laburantes, que han hecho que hoy sea, la verdad, un club de primera, ¿no? Pablo, le preguntaba a los otros muchachos lo mismo. ¿Qué se siente después de haber trabajado durante 5 años imaginando, ilusionándose, con un club que hoy está preparando esta velada? Sí, sentí satisfacción, tranquilidad de haber hecho, creo que hemos hecho bien las cosas y un orgullo bárbaro, ¿no? No solamente la parte de fútbol, que es nuestro mayor objetivo, sino hoy, esta noche, la verdad que estoy contento del trabajo que se ha hecho y te voy a la reiterar, vos ves el club, parece un club de un estadio de Lurapar, ¿no? Pelean 3 compañeros nuestros, 3 compañeros boxeadores como este Gerina, que si hoy gana tiene la posibilidad de combatir en octubre en la ciudad de Rosario por un título latino. Pelea a priori, que para nosotros tiene un futuro bárbaro, y pelea Faría, compañero de Jurín. Y bueno, el gordo Domínguez, aunque no sea camionero, es un representante del gremio. La verdad, muy contento. La jornada va a ser tranquila, linda, hoy tiene la cantidad de gente vecina del barrio, no solamente trabajadores, sino está viniendo toda la gente del barrio. Pablo, un masaje al corazón, gracias y felicitaciones. Y bueno, seguimos, ¿no? Y vamos por más. Así que bueno, la verdad, te felicito a vos, al grupo, que estamos en todos lados, y aguante camionero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!